Música ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pami Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pami Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella la menea Me pese como un gala Es una oficina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea A la que pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella la menea Me pese como un gala Tiene adrenalina en medio de la pista Ponteame lo que se sienta A la que pum pum girl La vi que está solita, acompáñame La marcha tenga suerte por el sal Dejáname, dam, dam, dam Te voy a este pami Es el pam pam pam, yeah Deja terminar como lo mueve un pedido Tengo que arrestarte porque pienso y no me quita Tú vienes criminality, pero te doy fatality Vivete la película soltando mi gravity Te animo en la regla Tiene lo que voy a decir Mami no tiene pausa, qué es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Mami, yo quiero ver como ella la menea Muevese como un gala Tiene una vecina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea A la que pum pum girl Mami, yo quiero ver como ella la menea Muevese como un gala Tiene adrenalina en medio de la pista Tiene una vecina cuando baila Tiene una vecina cuando baila Se te quema toda la cena Me daña cuando la faldita esa me la mordela Mami, te viene enferma, pero tu yo no lo cancela Te llaman a ti la regla de party Muchas atongas traes ese party Tiene un paso de una de las patas Juegos, dale dale Juegos, patiria, telerumba y revanse Juegos, malería y atreve pa' que danse Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa'lante No. No. Yo quiero ver como ella, lo menea Puedes como pumperla La hora de gira cuando baila quiere que termine una vez I like you pum pumperla Yo quiero ver como ella, lo menea Me pesa como pumperla Quiere adrenalina, me manda la pista Perte a mi la oqueceria I like you pum pumperla Com mi tan extra minute Intelligent, yes, she ya callin' Ari Every way me got me, never left far at all You say to them, me scoop me at the Ram Dance Man Run me to not dance, I ain't in a nation You know I know, say to them, me scoop me at the Boom Trying to tap my neck, I lay down Got to know my God, for the locks on me Say to them, me yanky, I got reach in the air I like you pum pumperla Yo quiero ver como ella, lo menea Puedes como pum pumperla Yo quiero ver como ella, lo menea I like you pum pumperla Com mi tan extra minute You know, say to them, me scoop me at the Ram I like you pum pumperla Yo quiero ver como ella, lo menea I love you pum pum girl